La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay manifestó su preocupación y afirmó que el acto delictivo hacia Nilsson fue consecuencia directa de la manipulación de información que se hace y que termina en manos irresponsables. Los penalistas manifestaron que este caso está siendo debidamente atendido por la Fiscalía en tanto la gravedad que implica, no sólo por la amenaza sino por el origen. De acuerdo con la asociación, tanto la modernidad de las comunicaciones como el fácil acceso a la información ha desatado un método salvaje y nada profesional que es, estoy leyendo textual como lo podrán ver, carente de reserva sin perjuicio de otras consideraciones que afectarían el propósito de estas manifestaciones. En esta línea planteó la necesidad de crear un protocolo o una reforma procesal, tras filtraciones de conversaciones entre abogados, defensores y sus clientes. El fin de la nueva reglamentación, señaló el grupo de abogados, es llevar este tipo de situaciones a un lugar adecuado al derecho y otorgar las garantías que protegen al ciudadano y su específico derecho al secreto de su defensa. Bueno, y retornamos a la arena política, en este caso con declaraciones de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, que ha dicho que la coalición de izquierda tiene un programa y cuatro precandidatos fuertes para las elecciones. Escuchando a las organizaciones productivas, sectoriales, comerciales, sindicales, ambientales, derechos humanos, sobre qué esperan del Frente Amplio. Nosotros estamos convencidos de que tenemos un programa fuerte, que tenemos candidatos fuertes y que estamos en un buen momento del Frente Amplio. Y al mismo tiempo entendemos que tenemos un gobierno que tiene una enorme debilidad. Por un lado porque estancó a la gente, sobre todo a las jubilaciones de menos ingresos, que las congeló durante cuatro años. Cuatro años sin tener incrementos reales de ingresos. Los trabajadores que han perdido ingresos en la mayor parte del periodo y lo han recuperado sobre el final. El sector productivo que se ha visto muy afectado, el sector de comercio, sobre todo el comercio de frontera. Y bueno, la gente está esperando un cambio. Y ese cambio nosotros queremos verlo reflejado en el programa, pero también conocer la opinión de los actores sociales, empresariales, comerciales, productivos, industriales, porque también gobernar es escuchar a la gente. La gente reclama trabajo, reclama vivir en un país que no sea tan caro como el Uruguay, reclama tener trabajo de calidad, es decir, con ingresos adecuados, reclama seguridad pública. Fundamentalmente ahí yo diría que están las principales demandas. Aunque hay demandas educativas, hay demandas de falta de remedios, que hay que resolverlas rápidamente porque aquel que no accede a un medicamento con una enfermedad crónica la pasa mal. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexo, Zunca, resolvió convocar un paro parcial y movilización a nivel nacional para el 28 de noviembre. Según un comunicado de prensa, Zunca rechaza las medidas que vienen realizando algunas empresas con el consentimiento del Poder Ejecutivo acerca del envío de trabajadores al seguro de paro por hacer uso del derecho a la huelga. El sindicato también reafirmó la medida de no realizar horas extras en toda la industria, así como mantener los horarios habituales de trabajo. En Montevideo y el área metropolitana se convoca una movilización que será hacia la Cámara de la Construcción, mientras que en el resto de los departamentos las movilizaciones se van a adecuar a la realidad local. Mañana comienza el alto al fuego entre Israel y Hamas, la liberación de rehenes israelíes y de presos palestinos. El asesor de seguridad nacional israelí, Saki Hanebi, aseguró en las primeras horas de este jueves que no habrá liberación de rehenes en poder del grupo islamista Hamas antes del viernes. Dijo que la etapa de liberación prevista en el acuerdo de alto al fuego con Hamas se va a desarrollar según lo planeado y que el primer grupo de rehenes israelíes sería liberado mañana. Otro responsable político añadió que, según la evaluación de responsables, se trata de retrasos que pueden resolverse en unas 24 horas. A todo esto, las autoridades qataríes, que ejercen de mediadoras, dijeron que el día de inicio de la tregua en Gaza se anunciará en las próximas horas y fuentes palestinas señalan que sobre la mesa hay discusiones de última hora respecto a la lista de quienes eran liberados. El gobierno de Israel, recordemos, aceptó el pasado martes este acuerdo con Hamas para la liberación de 50 secuestrados en la franja de Gaza a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de cuatro días. Todos los miembros del gabinete de Netanyahu votaron a favor del intercambio, excepto los tres ministros del Partido Poder Judío, Otsma Jehudit, del ultraderechista y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Grib. Horas antes del anuncio, Hamas había adelantado que la pelota estaba en el campo de Israel después de que el grupo informara de su posición sobre el acuerdo de los mediadores de Qatar y Egipto. A todo esto en el Vaticano, el Papa Francisco recibió este miércoles por separado a allegados de los rehenes israelíes y a palestinos con familiares en Gaza e instó al diálogo para evitar una montaña de muertos por la guerra.